Ayer se conoció un estudio de la Facultad de Bioquímica preocupante sobre el tema drogas. Uno de cada cuatro estudiantes secundarios rosarinos consume drogas, algún tipo de droga ilegal. Hay un desconocimiento también con respecto a los efectos que las drogas producen y el nivel de adicción que las drogas producen. Esto preocupa y mucho, especialmente a los integrantes de la Facultad de Bioquímica y del CONICET que hicieron la encuesta. Pero hay otro dato preocupante que surge a partir de la denuncia de un servicio de emergencia privada que atiende a algunos boliches de la ciudad. Llamaron en este fin de semana y los médicos detectaron que había chicos que habían consumido líquido de frenos, además de alcohol. Esto es gravísimo, puede provocar efectos gravísimos. Nos estamos con el doctor Alberto Davidovich, que es justamente el responsable del servicio de emergencias Emerger, que está a cargo de este servicio, de esta atención a los boliches. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir tan temprano. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué detectaron? Bueno, fuimos llamados en un área cubierta por un paciente joven. En realidad en dos oportunidades, dos días separados, porque se encontraba con signos evidentes de intoxicación alcohólica y estaba revistiendo síntomas de gravedad. En uno de los casos, el paciente estaba primero con muy verborrágico, con un estado de agitación psicomotriz y después rápidamente fue entrando en letargia y lo encontraron en síncope. Claro. ¿Dentro del boliche? Dentro del boliche. Lo sacaron del boliche cuando llegó la emergencia, que siempre estaba ahí afuera. Se lo subió a la ambulancia, se le pusieron las vías, todo, y después averiguando entre los chicos que lo acompañaban, contaron que había bebido líquido de freno o refrigerante. No sabemos cuál de los dos, pero básicamente puede ser que haya sido una intoxicación con etilenglicol, que es el líquido de freno, o con metanol, que es el de refrigerante, y que evidentemente lo han llevado ellos, porque eso no lo consiguen en el boliche. Claro. Lo han mezclado para aumentar el nivel de estímulo, de excitación. A ver, esto es lo que produce ese líquido, esa sustancia. Claro. ¿Potencia el efecto del alcohol? Claro, son alcoholes. O sea, los etilenos son alcoholes. Nosotros habitualmente lo que consumimos son etanoles, o sea, el whisky, el vino, las cervezas son etanoles. Pero el etilenglicol es un tipo de etileno que comparte la fórmula química con el alcohol y se metaboliza por la misma vía del alcohol, por la láctico-deshidrogenasa, igual que el metanol. El metanol era el famoso alcohol que se usaba adulterado en la época de la ley seca. Se acuerda cuando hubo tanto, pero hace pocos años, en Argentina hubo intoxicados, una tanda de intoxicados gravísima a partir de la adulteración de damajuanas con metanol. El tema es que el efecto del etilenglicol o del metanol, al principio es parecido al del alcohol común, pero después, con el correr del metabolismo, de ese tóxico, digamos, con el correr de las horas, se instalan cuadros graves de acidosis metabólicas, insuficiencia renal, trastornos respiratorios que pueden llevar a necesitar el respirador. Y a veces quedan secuelas graves y el paciente se salva, porque ese es el otro tema. Depende de la cantidad que ingiera, puede llegar a ser mortal. O sea, un centímetro cúbico aproximadamente por cada 10 kilos de peso, es difícil que la persona tome menos de 100 mililitros y el límite, digamos, que hay entre la dosis que ellos administran, la dosis tóxica mortal, es muy corto. Doctor, ustedes encontraron por lo menos dos casos detectaron a partir del servicio de emergencia. Por lo menos dos casos, sí. ¿En días diferentes? Sí. ¿Y en boliches diferentes? No, en el mismo boliche. Probablemente perteneciente al mismo grupo de chicos. Eso es lo que le quería preguntar. Sí, sí. ¿Perteneciente al mismo grupo? Es decir, ¿se han pasado la voz entre ellos? Es probable, sí. Los chicos están experimentando permanentemente con cosas que pueden llevarlo a excitarse o a hacerles sentir estado de alucinación. Y bueno, a lo mejor está de onda este tema de mezclar tóxicos que ellos desconocen, que pueden llegar a ser mortales, ¿no? Claro. Doctor, usted es el caso más curioso que se ha visto hasta ahora, el más grave con respecto a ingesta de bebidas que pueden llegar a potenciar el alcohol o que son claros o que, como usted dice, los chicos se arriesgan permanentemente buscando nuevas sensaciones. ¿Es de lo más raro o han detectado alguna otra cosa en los últimos tiempos? No, no, no. No es de lo más raro. Nosotros sabemos que los chicos están consumiendo, por ejemplo, los caramelitos de goma mezclados con vodka. Lo llevan a los boliches, inclusive llevan petacas con algunas sustancias que desconocemos, pero las llevan pegadas en la espalda para que cuando los cachen no se den cuenta. Yo creo que tiene que ver con que el mensaje es de prevención hacia los padres, ¿no? Claro. Que se fijen cómo salen los chicos de la casa, con quién se juntan y cómo hacen las previas. Estos caramelitos de goma mezclados con vodka también potencian. Sí, el caramel... No queremos... Perdón, doctor, pero por ahí nosotros estamos dando información que, como se dice habitualmente, avivagiles o de alguna manera genera que los chicos prueben esto. Es totalmente distinto. Lo que queremos acá, y ese es el objetivo de esta nota, es que el doctor advierta las consecuencias letales que pueden tener este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Y los caramelitos de goma mezclados con vodka, decíamos, aumenta la potenciación del alcohol y ¿qué puede provocar, doctor? No, provoca un efecto más duradero del alcohol porque se va absorbiendo lentamente y específicamente lo que tiene es que también les mejora el nivel de glicemia porque el alcohol, claro, lo que hace es producir hipoglucemia y eso también es una de las cosas que llevan al coma. Pero el hígado revienta. El hígado, sí, claro. El hígado se intoxica rápidamente por el metabolismo y los metabolitos estos que produce el desdoblamiento de cada compuesto químico son los que van a clavar el riñón, la parte respiratoria y el sistema nervioso central. Los médicos están espantados con esto, ¿no? Los médicos están preocupados porque de no ser porque los chicos hubieran dicho que era lo que tomaron, nosotros no lo podemos saber. En general la tendencia es a ocultar cuál es el tóxico que le está provocando el cuadro. Todos sabemos que puede ser el alcohol. Lo que pasa es que en el líquido de frenos, que se usa habitualmente, lo usaban los suicidas en otra época, no tiene olor al alcohol. Es un líquido dulzón que ahora en Estados Unidos están legislando colocarle un sabor amargo para que no lo puedan ingerir. Y en el caso del metanol tiene un poco de gusto al alcohol, pero mezclado con alguna otra cosa uno no lo percibe, no sabe bien qué es lo que le está pasando. Bueno, independientemente de la clase social a la que pertenezcan los chicos, esto es peligroso para todas las clases sociales. ¿Pero hay preferencias de acuerdo a clases sociales con respecto a la sustancia que arriesgan un poco más? No, yo diría que tiene que ver con las edades. Con las edades. O sea, es la edad de experimentar del adolescente la que lo lleva a incurrir en este tipo de acciones peligrosas contra su salud. Y es ahí donde debemos apuntar a la prevención. ¿Estos chicos qué edad tenían? 19, uno de los dos y 21 el otro. Van dentro de una edad donde todavía están experimentando con cosas y consiguen algunas drogas, algunos alucinógenos que incorporan en la mezcla. Bueno, usted decía, esto puede dejar secuelas de por vida, así que cuanto antes lo hagan peor, porque las secuelas quedan de por vida. Por supuesto, principalmente en los pacientes que consumieron el etilenglicol, como eso interfiere también en el metabolismo del calcio, el calcio se precipita en el riñón y puede dejarlo en diálisis durante años. Padres atentos. Padres atentos y chicos a prestar atención también. Gracias por venir. Muchas gracias.